Una historia diferente Me toco ser narrador, por eso pido la palabra y que me escuche No daré muchos detalles porque es todo un personaje Atrevida y decidida, si señor es una dama, es de quien yo vine a hablarle De su padre fue enseñada que no tenía que dejarse Su madre le dijo un día a la vida hay que enfrentarse y adorarle En señalzas y principios siempre estuvieron presentes Así se subió las puertas para estar ahí en la cima justo donde ella quiere En Cali pasó en la mira de nunca roida del año Mientras recuerda su infancia en Jalisco y en su rancho Un saludo para alguien que nunca se hizo el ausente Y en sus peores momentos siempre firme le salió a topar así de frente El dinero llega fácil y fácil se ha de marchar Gracias a Dios no fue el caso, se los puedo asegurar Cualquier jale que tocara si el chiste era progresar El trabajo no le espanta, no más les quiero aclarar Disculpe no he presentado a la dueña de estos versos Y ahora Sánchez mi respeto, su corrido aquí les dejo Y nos vamos hasta Cocula, Jalisco para las familias Sánchez, Ramos, Ramos, García Hasta California con la familia Valencia Ahora patrón a la hora Invescida ya la mona siempre la verán paseando Zapatillas ella luce lo que Diosito le ha dado Sin dudarlo Boyería adornando su cuerpo no le faltarle Y zancudas en su pecho para que las bendiciones nunca dejen de llegarle Su familia la razón para lucharle ya con día Señorón que por tal lado trabajan para su hijita Sus concebidas Sus hermanos saben bien que cuentan con todo su apoyo Su viejo estaría orgulloso de ver a su niña linda cumpliendo todos sus logros Amisades de todo tipo en su mesa han de sentarse Si su gente ocupa de ella su mano no va a negar en él Ya lo sabe Alegre y muy decidida así de negocio se habla Su firma siempre ha sido su palabra es la reina y así mismo se le trata Un buen don Julio setenta para poder relagar El cerebro en mis amigos la patrona de ocupar Tal vez agarra camino y vacaciones a tomar Porque para eso trabaja para los que te gastan Yo ya vine a dejarles un poco de las vivencias Laura Sánchez de apellido nada más y es cosa seria